Pero algo inusual sucedió esta tarde aquí en la Cancillería y es la circulación de unos folletos con caricaturas ofensivas en contra del presidente colombiano Álvaro Uribe y se titula El Piojo, las mentiras de Uribito. Estas caricaturas también son ofensivas en contra de Luis Hoyos, el desembajador de Colombia ante la OEA y fue justamente quien denunció ante ese organismo la posibilidad de que existan terroristas y guerrilleros en territorio venezolano. Pues ya esto ha ofendido de manera progresiva a la delegación colombiana, sobre todo aquí, que hizo un reclamo a la Cancillería por la circulación de estos boletines, pues la Cancillería ya ha anunciado que ellos no tienen responsabilidad sobre ello.